Dice, el ácido clorhídrico se utiliza como desincrustante para eliminar residuos de caliza, produciendo cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. O sea que si tú coges ácido clorhídrico y lo mezclas con carbonato de calcio, te da cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. A ver, el calcio está ajustado, el cloro no está ajustado, hay que poner un 2 aquí, el carbono está ajustado, el oxígeno 2 y 1, 3, 3 está ajustado, el hidrógeno está ajustado. Voy a poner un 2 aquí nada más. ¡Un punto! Para llevar a cabo la reacción disponemos en la autoria de ácido clorhídrico del 15% y densidad 1,05 gramos mililitros. ¿Cuál es la concentración molar de ese ácido? No, no, no. Bueno, te piden la molaridad, ¿vale? Y te dan el ácido que digo, el 15% en peso y densidad. Entonces lo que te dije de siempre, tú supones que tiene un volumen de un litro. Y tú dices, vamos a ver, si la densidad es 1,05 gramos por mililitro, la masa es la densidad por el volumen. Es decir, 1,05 gramos mililitros por mil mililitros, que es un litro, 1050 gramos. ¿Por qué me da la gana? ¿Por qué yo lo valgo? ¿Sabes así? ¿Por qué por mililitros? Sí, porque luego como lo vas a dividir en 13 litros para ir a la molaridad, te da igual. Podrías poner 2 litros y al final te iba a dar lo mismo. ¿Densidad por volumen? Y luego con el porcentaje, me dice que tiene el 15%. Es decir, que el 15% es ácido clorhídrico y el resto pues será agua. 0,5 por 1050. 157,5 gramos. O sea, podría ser también con un factor de conversión. Tú tienes aquí un litro de disolución. ¿Vale? Lo multiplicas por la densidad, que sería 1050 gramos por litro. Multiplica por mil. Esto sería disolución. Luego, si es el 15%, hay 15 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de disolución. Una vez que tiene los gramos de ácido clorhídrico, ¿qué hace? Calcula los moles. Un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos. Y ya está. Y esto es la molaridad. El número de moles que hay en un litro. ¿Vale? Te sale más económico. 4,315. Voy a poner M de molar. Y ya está. Dice, con un litro del ácido anterior, ¿qué cantidad de caliza podría limpiarse? Podemos seguir por ahí. ¿Puedo borrar esto? Sigo por aquí. Porque me dicen que es un litro de disolución, pues sigo. Y como veis, un mol de ácido clorhídrico... No, dos moles de ácido clorhídrico limpian un mol de caliza. ¿Un mol de caliza que tiene aquí? ¿Un mol de caliza? Caco, caco. ¿Y calculo los gramos? Ya. Ya nos vamos todos. Voy a ir limpiando si quieres. O te puedo quedar encerra aquí hasta las 2 de la mañana. ¿Estudiando? ¿No? No entiendo, yo. No sé, ahí tiene el baño y eso, no sé. Pese en el suelo, que es bueno para las pardas. No, 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 recoge, recoge. Recoge. Oye, no, miren las más atómicas aquí, tío. Aquí nos han tangado, eh. ¡Uh! ¿Cómo? No. El calcio es 40. De toda la vida. Calcio es 40, el carbono 12 y el 10 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 y el 10. 100 gramos. Casualidad, oye. ¿No lo has puesto para eso? No No, no, no 215,75 Me falta el apartado D Pero ya estoy reventado Mándamelo a los árboles Y eso, anda